...en el bloque anterior, contarles un poco lo que estamos haciendo nosotros, no porque lo que nosotros estemos haciendo sea genial, sino para que se preparen y vean lo mejor posible que tienen que hacer todos ustedes de acá a 10, 15, 20 años, porque son los que van a tener que transformar y mejorar esta realidad. Gracias, soy Ricky básicamente, con todo ese currículum que decían, y lo que hago hoy es soy irresponsable, mejor dicho, de investigación y desarrollo, en el bloque anterior vieron varias de las macanas que nos estamos mandando, son macanas divertidas y está bueno tener un espacio para poder pensar cosas de largo plazo y sacarnos de la cabeza muchas cosas de todos los días que a veces no nos dejan pensar de manera optimista o bien. Lo que les voy a contar hoy no es mi especialidad, digamos, claramente, pero es parte de un trabajo que estamos haciendo, que es desde hace 4 años empezamos a medir cuánto era lo que todos los productores agropecuarios ponían en juego día a día en cada una de las actividades, entendiendo que esto se hace de manera descentralizada todos los días, 365 días al año, según el INDEC, más de 260.000 EAPs o unidades de producción todos los días le apuestan a nuestro país y a nuestra actividad un montón de tiempo, plata, recursos, pasión, corazón, y no había nadie que lo había medido. Cuando nosotros vinimos con esta idea y decimos, tenemos una idea, queremos medir esto, estos señores nos dijeron que sí, no teníamos nada, porque lo que teníamos era una idea y ganas, nos dijeron que sí y estuvimos los últimos 4 años trabajando en conjunto, financiando por el Fondo Federal Agropecuario para poder medir esto a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es parte de la responsabilidad que nos dieron, pasa por Daniel, el turco ASEF que está sentado ahí, por eso también está bueno compartir este espacio. Que es ACREA, básicamente, chivo institucional, una transparencia, ACREA es una gran cooperativa de conocimiento, es una ONG viejita, nace en el año 57, básicamente lo que hacemos somos grupos de productores, con la coordinación o la asistencia de un técnico que está pintado de verde. Hoy somos más de 2.100 productores que formamos parte de 216 grupos, divididos en 18 regiones. Cada región tiene un coordinador técnico que es el que coordina los asesores, y un vocal que es el que coordina los presidentes, que forma parte de la comisión directiva. Y todos los días lo que tratamos de hacer es de aprender más rápido. De aprender más rápido a ser mejores, aprender más rápido de los demás, aprender más rápido a adoptar tecnología, aprender más rápido a adoptar tecnologías que sirvan, aprender más rápido a darle soporte a las escuelas que apadrinamos, aprender más rápido a hablar con los políticos locales para contarles qué es lo que nos está pasando. Aprender más rápido es lo que tratamos de hacer todos los días y está bueno. Bueno, estas son las regiones en las cuales nos dividimos y tenemos actividades en donde haya producción primaria, en todas estas regiones hay algún miembro CREA metido, comprometido y haciendo cosas, y a los técnicos eso nos da la posibilidad de estudiar y analizar todas las cosas que hacen a diario. Nuestra visión es que sembramos confianza, potenciamos ideas para construir entre todos una Argentina posible, y es lo que estamos haciendo acá, hoy. Esta es la superficie de nuestro país, llevada en un gráfico de manera linda, y en esta superficie lo que estamos trabajando en este trabajo que se llama de la tierra al país, es midiendo qué pasa con toda esta parte de la superficie. Esta la tenemos cedida en préstamo a otros, pero también la queremos igual, y lo que voy a hablar hoy tiene que ver con esto, con los casi 20.000 millones de pesos que en el ejercicio 2011-2012 los productores de frutícolas pusieron en juego en la Argentina, en el marco de los ganaderos apostaron 101.000 millones de pesos, los lecheros 20.000 millones de pesos, los de cultivos extensivos 94.000, casi 95.000, 10 producciones animales no bobinas 18.000, y hortícolas 7.700. El foco de la presentación de hoy y de este bloque pasa por acá, pero en este marco del desarrollo de nuestro país. Solamente en esta parte de la superficie se producen estos dos. El total, las familias agropecuarias en el ejercicio 2011-2012, o sea, del 1 de julio del 2011 al 30 de junio del 2012, apostaron a nuestro país 262.000 millones de pesos y pico. Una troja de plata, pónganle el número que quieran, pero ahora lo que pudimos hacer es ponerle número. ¿Cómo lo hicimos esto? En este ejercicio, este sistema produjo 151 millones de toneladas. ¿Cómo lo hicimos? Estamos yendo desde la micro, que conocemos bastante bien, armando 2052 modelos de producción, incluyendo todos los gastos directos, indirectos, valor de la tierra, inversiones, recomposición de las amortizaciones, todo el sistema productivo para poder sumar todo esto. Y después de 4 años de laburo, le podemos decir que tenemos casi todas, no es todas, casi todas las actividades importantes relevadas para poder decir realmente qué es lo que pasa y cómo esto funciona en términos productivos en lo general. Ahora sí, me meto en lo que vinimos a hablar, que tiene que ver con estas alternativas que son invisibles. Le pusimos el nombre de invisibles cuando preparábamos el bloque, porque la verdad que no están en la agenda, no están en la agenda de casi nadie. Estas actividades no están en la agenda política, están en el discurso, pero no están en la agenda real. Cuando fuimos estudiantes, pasamos la materia que tenían que ver con esto a los tiros, eran casi de recreo, no son importantes dentro del esquema. Sin embargo, cuando uno empieza a ser profesional y empieza a ver el territorio, empezás a ver cantidad de agrónomos por todos lados dedicados a esto, cantidad de personas dedicadas a esto, y un poquito ese era el marco de mi charla de esto, que es una actividad invisible. Primero, tiene un alto potencial. Segundo, hoy ya es importante nuestra actividad de producción. Y tercero, hay que meterle mucha cabeza para que esto sea mejor todavía. ¿Qué analizamos en horticultura? Treinta y dos especies vegetales, hortícolas. Ya toqué el botón que no tenía que botar. No. Treinta y dos especies vegetales. Las verdes son las que normalmente comemos en nuestras mesas. Las naranjas son las legumbres. La frutilla, el melón y la sandía, no voy a meterme en botánica, pero como especies distintas del resto, porque las comemos más que nada a la hora del postre. Y la papa, porque es la reina de todas estas, la pusimos por separado porque es casi el 30% del total. Estas actividades, esto es cuánto implica por hectárea y por año hacer cada una de estas actividades. Y tenemos desde las legumbres, que es muy poquito, menos de 1.900 pesos por hectárea y por año, que implican de gasto inversión, hasta la frutilla de secano con 150.000 pesos por hectárea de gasto inversión necesaria para sembrar frutilla, y la que rompe los relojes con invernáculo, que son bajo invernadero, que son los azules, con arriba de 250.000 pesos por hectárea de capital inmovilizado necesario para poder generar esta producción. Hasta esta parte del trabajo, el que ganaba eran los arándanos, con alrededor de 78.000 pesos por hectárea de necesidad de inversión promedio en las distintas regiones productivas. Cuando hicimos horticultura, le rompe la cabeza el pimiento con 250 lucas de inversión. Hago un paréntesis acá, me parece re loco a mí, digamos, estar hablando de estas cosas, y está bueno poder haber podido dimensionar algo que en realidad no hay otros trabajos que puedan unir todas estas actividades. Esto no es un estornudo en la pantalla, que es lo que primero uno pensaría, sino que esto es cada una de las provincias con cada una de las producciones, donde ven la pelotita más grande, quiere decir que ahí se hace más, y en términos de pesos totales, más se pone en juego. Y acá yo puedo mirarlo desde las provincias y puedo contarles, perdón, de las producciones y puedo contarles que la papa se hace en muchísimas provincias, pero sin embargo la papa está en Balcarce, digamos, para... Es importante esto, en Córdoba también, en Mendoza muy importante, en San Luis tengo la papa semilla, con lo cual en términos de gasto e inversión es menos que los otros, pero en términos de valor agregado por ahí es más importante. Y acá, viendo por donde vea, entrando por donde entre en la tabla, puedo ver dónde se juegan estas actividades y lo que voy a ver, a diferencia de todas las otras que tengo, actividades productivas importantes en 23 provincias de nuestro país. Cuando veo provincias, por provincia lo veo así, pero es de las únicas actividades donde tengo las 23 provincias con actividad. Con poquito en algunas, porque es claramente para consumo interno, pero acá hay puntitos que los píxeles de la pantalla no me dejan ver. Para ver de qué estamos hablando y por qué les hablaba de las 250 lucas del pimiento, para ponerlo de alguna manera de ciclo, cuando hago pimientos sobre invernaderos, si una familia define hacerlo, el día uno toma una decisión, siembra, arma los plantines, esos plantines crecen. En el día 50, después de haber trabajado la tierra para hacerlo, esos plantines van al campo, los planto, tengo que ponerle los tutores para que no se me haga un desastre, estos plantines de acá. Tengo que invertir en hacer el invernáculo, tengo que invertir en riego, en agroquímicos, en trabajos para limpiarlo, en fertilizantes, todo eso lo meto ahí adentro. Eso crece, no lo veo crecer porque están ahí adentro, y en el RIA 125 empiezo a cosechar. Empiezo a cosechar, empiezo a cosechar, y eso va al mercado de alguna manera. ¿Por qué pusimos esto? ¿Y por qué le doy importancia a esto? Porque a pesar de que son las actividades más intensivas, y a pesar de que esas actividades intensivas son muy controladas, no voy a variar más de 5 días antes o 5 días después, la decisión importante fue acá, no acá. Entonces, el tiempo para llegar al mercado, no puedo cambiar la realidad biológica del ciclo de esto, es algo que para nosotros es simple, porque lo estudiamos todos los días acá, pero para nuestra sociedad no siempre es tan simple. Y si uno lee los diarios, ¿de qué pasa cuando el precio del pimiento se le sale de la cadena? Y no entendimos nada de esto. Y el problema de que la sociedad no entienda un poco esto como funciona, es nuestro, no es de la sociedad. Con lo cual, si no nos ocupamos en concientizar que esto del día 1 al 125 no se puede cambiar, no nos van a entender nunca. Bueno, la diferencia entre melón a campo y melón en invernáculo, se arrancan los dos en julio, va creciendo el melón, en octubre que estaba en el invernáculo lo empiezo a cosechar a los dos meses, recién el otro lo voy a poder cosechar en diciembre, y este sigue produciendo. En definitiva, dos sistemas tienen costos relativos similares, pero problemas y riesgos completamente distintos en uno u otro lugar. Otra cosa importante de estas actividades es que el 77% del gasto y la inversión que realizan los productores se gasta en la localidad más cercana al lugar de producción. Con lo cual, el movimiento que le genera esta actividad al pueblito más cercano, sea grande, sea chico, en cualquiera de las 23 provincias, es importante. Y cuando esto le va mal, a los siguientes de las cadenas también les va mal. Me meto en plurianuales un ratito, lo que medimos son estas 38 especies, plurianuales no solo frutícolas, sino plurianuales incluyendo las forestales, clasificación botánica igualitaria imposible con estas cosas. Se los debería repetir sin repetir y sin soplar, que es lo que me pide mi equipo, pero no puedo, me trabo en el tercero, cuarto, y cuando empiezo a llegar a uva de mesa, uva de vino de mosto, uva pasa, listo, fui. Son un montón. Está bueno, están casi todos los que tenemos, hasta el higo. El ciclo de esta actividad, que no me quedo animada, desde que decido y tomo, es otra característica de esta actividad, tiene que ver con la vid para benificar. Si tomé la decisión en el 2011 de invertir en esto, 2011, 2012, 2013, voy a estar enterrando plata, inversión en tierra, plantines, trabajo, infraestructura, mano de obra, tutores, fertilizante, agroquímicos y riego, en el 2014 voy a poder tener recién la primera cosecha de vid cosechable, que va a ir a vinificación y recién en el 2015, en el mejor de los casos, puedo tener el primer retorno del mango que invertí acá. y esto es con la máxima tecnología posible. O sea, el mejor alumno de la viticultura pone plata acá y recupera el primer mango acá, de repagar la inversión estamos lejos. Con lo cual, en todas estas actividades, lo difícil que es hacer en un país donde las condiciones macroeconómicas son tan variables, inversiones de este tipo. ¿La Argentina podría producir alcornoque? Sí, claramente. Algún valle el ingeniero Sorondo seguro que encuentra para hacer el mejor alcornoque. El problema es que el alcornoque empieza a producir en el año 50 y recién en el año 70 entra en régimen. Con lo cual, es imposible en este contexto macroeconómico que alguien en su sano juicio plante alcornoque y dé laburo con el alcornoque. Igual los corchos están buenísimos y los necesitamos para otra cosa. Otro temita de esto es cuando empieza a ser el primer año de cosecha productivo de esto y caña de azúcar entra el primer año pero el pino recién a los 20 años. Acá esto tiene que ver con la facturación, la duración de cada uno de la vida ulticomercial de cada cultivo plurianual. También tengo algunos que me duran 10 y algunos que me duran más de 50 años en el sistema productivo. Acá estás vos 10 y ahora voy a empezar a mezclar estas dos actividades que mucho no le damos bola. ¿Y por qué le llamamos las dimensiones invisibles? porque hay distintos indicadores para medir estas cadenas productivas porque cada indicador de esto lo vamos a ver de manera distinta cada uno de nosotros. Algunos lo vamos a ver desde la productividad, otros de la superficie, otros del consumo, otros de la geoestrategia de la ocupación del territorio, otros de la generación de empresas, otro como desde las oportunidades que te generan como profesional, otro del laburo que nos generan en términos de gestionar las cooperativas y toda la gente que está trabajando a lo largo de esto. Por eso no hay una sola medida para medir el sistema fruto-hortícola y voy a buscar dos o tres o cinco o cuatro, en realidad cuatro indicadores, y tratar de transferirle de alguna manera cómo este sector es visto por distintas partes de la sociedad. En términos de superficie no es algo importante, 870.000 hectáreas totales, 400.000 en horticultura y todo el resto en fruti, una producción de 14 millones de toneladas, el 60% de la producción se da en las provincias que ven en verde en este sentido. Cuando voy a superficie comparada, esto es fruticultura, perdón, esto es fruticultura y esto es fruticultura sobre el 100% de la producción nacional. Acá meto infusiones, caña, legumbres, flores y tabaco y me queda hasta acá, este poquito del total. Estos son los cereales y las oleaginosas en términos de superficie. Y estos son la producción de carne y leche en el resto de nuestra superficie de esa torta que les mostraba al principio. Con lo cual, este poquito de la superficie total se dedica a estas actividades. La producción total, pelotita más grande, produce más. El 80% de la producción fruticultura se da en estas provincias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 provincias y el 20% en el resto. En superficie, la provincia de Buenos Aires es relativamente chica, cuando vengo a producción total empieza a ser un poco más grande por la papa. Una segunda dimensión tiene que ver con la producción, donde frutas y hortalizas es esta parte del total y llega al 10% del total. en términos de superficie total no llega al 6% del total, en términos de producción ya llegamos al 10%. En términos de producción de alimentos pasamos el 10% en términos de alimentación en términos de nuestro país. En términos de gasto e inversión productiva estamos casi pisando el 10% del total, no llega al 10% del total, pero estamos ahí cita de todo el resto. Cuando me meto en la cadena comercial empiezan a generarse indicadores nuevos, los que vimos antes tenían que ver solamente desde el productor comparándose con todas las otras producciones, acá ya veo la mirada del resto de la sociedad, donde lo más importante de esto es el mercado interno con un 93% de lo que se origina en estas, de las hortalizas van al mercado interno, donde el caso de las frutas se equilibra un poco porque hay una exportación más grande y el 45% viene al mercado interno y cuando hago el promedio de las dos, el 68% de la producción es para alimentar a nosotros los argentinos. Este complejo también tiene exportaciones, como lo volvíamos recién, sobre todo en términos de fruta y esto genera divisas para nuestro país y es muy importante como complejo exportador para algunas provincias como Neuquén, Río Negro, Salta y Jujuy en términos generales de las exportaciones. Lo que van a ver acá es la pelotita es el tamaño de las exportaciones y esto es que con respecto al año 2000 las exportaciones fueron tanto del complejo frutihortícola y esto creció pongámosle un 18% con respecto al año anterior. Lo que van a ver ahora en serie de pelotitas es la película de los cultivos plurianuales en términos de exportación e ingreso de divisas 2002 crisis un problemón 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 problemón 2010 recuperamos un poco y acá estamos. Saldo positivo a nivel nacional importante para el ingreso de divisas especialmente en algunas provincias. Cuando lo miramos de afuera las frutas van a la Unión Europea a Estados Unidos a Brasil y al resto del mundo en términos relativos las hortalizas básicamente a Brasil y una parte a la Unión Europea y un poquitito al resto del mundo acá están en dólares por provincia la BID Estados Unidos Unión Europea y el resto del mundo en términos de competencia. Lo primero que se destaca acá es que nunca pensamos esto esto no está en la agenda teóricamente al país productor de alimentos más grande del mundo nosotros no le vendemos nada. Sin embargo en estas actividades aparece primero o segundo en muchísimas de las actividades productivas. Otra quinta dimensión tiene que ver con las exportaciones del total de las exportaciones de nuevo alrededor del 10% de las exportaciones del agro tienen que ver con la fruti y con la horticultura. Vuelvo a la mirada del consumidor y me meto más en la Argentina cada argentino comemos por día entre 140 y 180 gramos de esto yo claramente vengo abajo del promedio con la cual alguien se está comiendo mis lechugas mis tomates mis salvacas etcétera se los dejo no tengo ningún problema a ver yo les cedo el tabaco y hay una de estas y tomo carne tomo carne tomo vino tomo otros subproductos del promedio bien vamos a esto en términos de consumo cuando la OMS recopera la Organización Mundial de la Salud recomienda esto con lo cual en términos de país estamos bajos en fruti y orti estamos altísimo en términos de carne muy alto y muy bien en términos de leche muy bien en términos de huevo digamos en términos de esto estamos abajitos sin considerar la papa 388 es en Europa para poderlo en términos relativos en términos de alimentos todas estas producciones producimos alimentos para 441 millones de habitantes que es el equivalente a 11 argentinas y acá sumo todas las actividades me quedó mal la transparencia en el orden la fruti y la horticultura produce alimentos para una argentina son para 41 millones de habitantes si pasamos la producción fruti y hortícola en términos de energía megacalorías por habitante y por día de un tipo normal 75 kilos turco estamos afuera producimos con estas dos actividades alimentos para una argentina o sea podríamos vivir como país exclusivamente de la producción fruti y hortícola que nosotros tenemos sería un embole pero podríamos sería la única razón por la cual me mudaría bien en términos de consumo de alimentos de vuelta estamos en el 10% cuando la miro por el tema del INDEC deberíamos del IPC es el 3,95% de la canasta igual que bebidas y ropa es el doble que la leche 3 veces el pan y la carne 53 kilos mensuales en términos de volumen donde se consumen estas cosas 31% tiene que ver con la densidad de población con urbano y cava 1,3 veces el volumen se comercia 1,3 veces el volumen del mercado central los mercados concentradores hoy son 38 a nivel nacional de los cuales 13 están acá en la ciudad y el Gran Buenos Aires algo re importante de esto tiene que ver con el transporte hay 13.000 camiones que entran por día en el mercado central son 430 por día perdón 430 por día me hacen esto por mes 20% de lo producido en finca recorre menos de menos de 50 kilómetros para llegar al mercado el 40% recorre entre 50 y 100 y el otro 40% recorre más de 100 kilómetros para llegar al lugar de consumo otro de los temas que nos asusta es que el 40% el 45% de esto sufre algún tipo de daño durante el transporte y pierde valor en la agricultura en la agricultura que se gastan como les decía al principio se gastan los inviertes 700.000 millones de pesos 700.000 714 millones de pesos por año casi el 50% es cosecha y poscosecha con lo cual el tema del flete y la comercialización es sensible y es importante en términos de esto y genera un montón de desafíos de pienso de cómo mejorarlo el 27% es mano de obra cuando veo toda la cadena de valor de estos dos lo vamos a ver separada por algunas dimensiones la primera es que un poquito eran todo lo demás veníamos 10, 7 10, 7 10, 7 15, 12 más de 50 esta dimensión es realmente importante y nos sorprendió mucho cuando pudimos hacer el trabajo porque es importante porque hay un montón de actores en esta cadena en la parte de los insumos los semilleros las plantineras los que venden maquinarias y agroquímicos esta es la parte que más conocemos producción de materias primas los productores cuando nos metimos acá en las industrias derivadas de esta producción encontramos secaderos procesamientos y enlatados procesamientos super congelados sub congelados todas las líneas que quieran con respecto a esto empaques jugos jugueras cuando pasamos al canal comercial encontramos verdulerías puestos consignatarios mayoristas ferias supermercados mercados concentradores etcétera ¿se acuerdan? más del 50% del costo tendría que ver con sacarlo de acá y meterlo acá o acá y en gastos de comercialización justamente fíjense acá hay poquitos acá hay uno solo y cuanto más se complejiza la cadena tengo más en la etapa de comercialización antes de llegar a este señor que es el rey que nos paga el sueldo a todos los que estamos en cada una de las cadenas esto les conté recién transporte acopios y cadenas de frío tecnología de procesos maquinarias y esto son todas las instituciones que trabajan a cada uno de los niveles para trabajar en este sentido con lo cual hay un montón de gente laburando en estas cadenas si no entendieron nada hasta acá es lógico porque esto es un despelote un despelote con algunas particularidades que van a ir sobre el cierre primero tiene que ver con este despelote como lo percibe cada uno de los eslabones productor mercado y consumidor todos vemos la misma manzana el productor dice que esto es caro para realizar por los costos que implican los 717 mil millones de pesos pero además porque hay un montón de mercadería que no puede vender con lo cual el costo por hectárea se aumenta cuando yo perdí en el flete el 45% de mi mercadería el mercado dice que es un alimento barato para vender que tiene poco margen a nivel de mercado y el consumidor piensa que es un alimento caro desde el punto de vista de sueldo salario lo que sea pero es bueno para la salud la percepción de este señor es muy buena con respecto a esto vuelvo a lo mismo que este es el señor que nos paga el sueldo a todos los que estamos en la cadena ¿cuáles son los pequeños inconvenientes que hacen que nos agarremos la cabeza como en la foto? primero la formalidad de esto es un problema porque el marco legal es endeble las buenas prácticas son pocas no hay un estándar unificado y no hay información en horticultora menos del 15% de esto va a industria que es la única parte que queda todo registrado en todo lo demás hay información vas a buscar información el que toca la guitarra es él pero en los números acá con lo cual para hacer este trabajo tuvimos que hacer más de 200 entrevistas más de 13.000 kilómetros analizando y viendo cada uno de los personajes para hacer el modelo de producción de estas actividades hay poca información que se refleja en los mercados ustedes van a ver trazabilidad en un montón de productos la trazabilidad en esto es ¿eh? ¿la verdura está buena? sí métele hay particulares increíbles de este mercado la papa que nosotros consumimos como variedad botánica como variedad era forrajera pero nosotros nos acostumbramos a esto el nivel de profesionalización de estas actividades tiene dos cosas que nos sorprendieron en el trabajo la primera es que casi no hay brecha tecnológica ni entre grandes ni entre chicos ni donde está la vanguardia tecnológica del conocimiento la tasa de adopción de tecnología en la horticultura nos sorprendió desde el productor más chico al productor más grande desde el valle más al sur hasta Jujuy en todos lados nos pasaba lo mismo la brecha tecnológica es casi cero la profesionalización está en la producción no en las etapas siguientes de la cadena en las etapas siguientes de la cadena nos encontramos con un montoncito de baches la integración del conocimiento en estas cadenas es muy baja no hay trazabilidad no hay en líneas generales obviamente para la fruta o para poder exportar a un consumidor europeo que es el principal al cliente de la fruticultura tenés que tener todas las certificaciones habidas y por ahora para poderlo hacer por eso son muy prolijos te pedían hasta la ritmoscopía del camionero que lleva la manzana desde General Roca a San Antonio Oeste y está y lo hacen perfecto pero no es lo mismo que pasa en todas las cadenas me están apurando pero acá tenemos dos diferencias grandes de la percepción de las cadenas la papa por ejemplo bajo nivel de generalización y bajo nivel de diferenciación donde generalmente está promovida desde la oferta vos vas al supermercado y tenés una papa no tenés cinco variedades de papa cuando vas a otros países tenés un montón y hay otras que están generalmente promovidas de la demanda como la rúcula digamos esto tiene que ver con las culturas ancestrales y esto tiene que ver con culturas actuales y muchas veces también introducidas que es la cosa verde que está al lado de la comida rúcula si te dicen rúcula te la comes y eso no lo digo yo yo como todo lo verde que viene lo verde lo rojo no tengo problema pero cuando analizamos esto a señores que laburan en estas cosas nos pasa esto y son traccionados completamente distintos son nichos distintos precios distintos costos distintos todo distinto acá tengo todas las dimensiones superpuestas las cuatro que les decía superficie poquitito producción empiezo a hacer un poco más en cuanto al consumo de alimentos de nuestro país enorme y de la demanda de mano de obra directa ya es mucho más grande tendencias de estas cadenas aumenta la producción a nivel nacional crecen las exportaciones percepción positiva del valor nutricional aumenta de la tecnificación en el proceso productivo y sube el consumo de comidas semipreparadas después el turco les va a contar un poquito que esto no es tan así tenemos algunos pequeños inconvenientes de corto plazo en alguna de estas actividades consumo nacional les dije por debajo de para empezar a terminar por debajo del resto especialización sin marca atomización de la producción concentración en la comercialización transformaciones sociales en la producción y en la comercialización con entrada y salida de actores que nos preocupa y nos llama la atención desde este punto de vista y para terminar con este cuentito y con esto terminamos todo lo que tiene que ver con esto de la tierra del país decimos que los agricultores en nuestro país ponen en juego 262 mil millones de pesos enterrándola en la tierra en empleo organización empresarial tecnología maquinaria insumos infraestructura para producir para nosotros y para el resto alimentos exportaciones ingreso de divisas dinamismo de la economía regional y local desarrollo productivo ocupación del territorio generamos cadenas productivas y hacemos un fortísimo aporte fiscal esto y estos señores según el INDEC hay más de 260.000 EAPS estas 260.000 EAPS todos los días 365 días al año lo que hacen es apuestan a el futuro venga como venga nada más ni nada menos que 718 millones de pesos por día y nadie le saca una foto nadie lo pone en los diarios estamos descentralizados en nuestras 23 provincias la invitación es a hacer esto mucho más grande y aumentar esto 30% para el 2025 hagámoslo gracias